Este gobierno es un gobierno de la clase obrera, de los trabajadores, del socialismo. Hace ocho años, el 30 de abril del 2012, el comandante eterno Hugo Chávez firma una de las leyes más debatidas de la historia de Venezuela, la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela, la cual reivindicó los derechos de la clase obrera, derechos que le fueron arrebatados por más de 40 años en manos de la cúpula de la oligarquía criolla. Esta surge en un contexto bien complejo en el mundo, ya que en esa época se producía en el Imperio Norteamericano y Europa una de las crisis laborales más intensas, producto del derrumbe del capitalismo. Con esta nueva ley, se reconoce la retroactividad de las prestaciones sociales, la extensión de 20 semanas del periodo postnatal y la movilidad laboral para madres y padres durante dos años, luego del nacimiento del hijo. Además, se restituye la doble indemnización en caso de despido injustificado, se reduce la jornada laboral y se elimina la tercerización.